¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Lo hago solo para ti No importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti Lo hago solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale alabanza! ¡Adoradores, alaben al Rey! ¡Adoradores, alaben al Rey! ¡Adoradores, abre tu boca! ¡Alaba al Rey! ¡Eres un arma poderosa! ¡Alaba al Rey! ¡Eres un arma poderosa en sus manos! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Sus enemigos huyen! ¡Cuando levantas tu voz en alabanza! ¡Eres un arma poderosa! ¡Alábalo! ¡Oh! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos Rey! ¡Grande, grande y poderoso! ¡Grande vencedor! ¡Rey invencible! ¡Insondables son tus juicios! ¡Dios todopoderoso! ¡Oh! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Alleluya! ¡Oh! ¡Alleluya! ¡Oh! ¡Alleluya! ¡Gracias!